Muy buenas gente, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Secret of Mana, estamos en la aldea de los enanos y bueno, estáis teniendo más o menos capítulos rápidos, no os podéis quejar, estoy haciendo los cortitos pero estoy subiendo varios al día, con lo cual vamos bien, vamos bien y nada, tenemos que investigar esta zona, entiendo que tendremos que subir o bien por ahí o bien por el otro lado para ir a hablar con alguien que nos diga algo, tienda, tienda, vale, será esta la puerta, entiendo vamos a ir primero a la tienda de abajo, este que nos cuenta últimamente hay muchos terremotos, vale, este se nos lo dijo ya en el otro capítulo y vamos arriba entonces se supone que es una tienda o algo así anda mira tú, un herrero ni dos tajos mi nombre es Watts y soy herrero, ¿qué te parece si te doy un rapazito por cien lucres? por supuesto, hazlo amigo hostia, que diferencia, eh cuídala bien y no dejes que se oxide, eh no lo he ido malo si no lo vea, solo lo vea, es la fuerza tan esplendida como la tienda ¿apá será esto? ¿cuál fue esto? oh, no mi martillo está brillando ¿puedo? ¿eh? Ostia, que bueno, tío La espada como cambió, eh, ojito, ojito Que bueno, visto que ahora voy a poder romper cosas, ¿no? Parece como que es Como que la espada al estar así Arreglada y tal, parece como que fuera ya mejor, ¿no? Vale, bien, 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 bien Vamos a ver estos de aquí arriba A ver que nos dan A tienda Comprar, a ver como ofreces Bueno, esto por lo menos me da el precio real Ya lo tengo al máximo Este ya tengo, ah no, este no tengo Hostia, un casco, a ver Setenta Ah, es morrión, pues morrión ya lo tengo Lo conseguía antes Este ya lo tengo Ropaje con pinchos, pues sí, me lo voy a pillar A ver si lo puedo usar Le voy a pillar este Y de aquí no uso más Nada más, amigo, gracias Vamos a ver el equipamiento que tenemos Porque aquí en la cabeza ya tenemos este Siete más veintitrés y más siete Lo cual es importante La cota de malla Vamos a intentar cambiarla por este Más tres de defensa y más dos de defensa Mágica Con lo cual de lujo Es una pena que no cambien los Los ropajes, tío Y aquí Este Más dos y más tres también Y así luego también estas cosas las puedo usar con la chica Perfecto, ya tenemos Cuarenta y dos y treinta y uno De defensa y defensa mágica Respectivamente Y nada más No vamos a hacer nada más por aquí Vamos a ir a la A la otra que nos queda aquí arriba A ver qué es esto A ver si está llenas Ah, no Esto es como Como que continuamos Ah, no No, pensé que íbamos a continuar hacia algún enemigo Pero no Porque no tenemos la espada No nos la permite sacar, así que Sí Sí El que me dejan cincuenta lucres No sé a qué se refiere Le voy a decir que sí Pero no sé a qué se refiere Empieza el espectáculo Primero es una actuación de teatro ¿No es una actuación de teatro? ¿Eh? No sé de dónde sacaron el hombre gazapo Niño elfo Ven conmigo, niño 50.000 lucros Va a ser que no Que no te creo nada Que no Ah, sí, sí que la dejo pasar Me voy a joder 100 lucros Me cago en la puta, no tenía otra opción Esta se viene conmigo ¿Qué? ¿Cómo me acaban de robar, tío? Putos timadores ¿Os dais cuenta? ¿Cómo me acaban de timar? 150 lucros ¿Ves? ¿Ves? Se os vais a hacer de oro, hijos de perra Ah, vale Ah, vale Así me gusta más, amigo Lleguémonos bien No ha sido con mala intención, hijos de perra Vale, pues ¿Cómo me querían robar? ¿Cómo me querían timar los perros? Bueno, pues nada Vamos a ver ya si tenemos el hacha Y entiendo que una vez hecho esto Tendremos que pirarnos ya para algún lado Vale ¿Vos? 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 ¿No? ¡Hostia! Pero... Ey, cabrón ¡Hostia! Pero sal de ahí Vale Ya estoy viendo el tema, más o menos Y este cuando abre la boca le puedo meter Seguro ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, ahí está, ahí está Y si le doy al del medio Le doy al resto también Si le doy al grande El resto también lo sufre Vamos Ah, mierda No me dio tiempo No le di Venga Ey, ey, ey Que me pincha Casi, casi Estamos en un puto boss, chaval Qué raro, además Vamos Bicho Venga, venga Venga, fuera No parece complicado esto, ¿no? Vale Al medio Y desde el medio La atizamos Venga No merece la pena esperar Que se den al 100% Le damos una con el 100% Y luego Las que podamos Vale Murió el bicho Flagelatriz Nos acabamos Con la flagelatriz Menudos nombres Que le ponen a los bichos Estos raros Hemos salvado al pueblo, ¿eh? Que no se queje Así se hace Segundo Boss Vamos a tener una esfera de lanza Vale, ya tenemos tres Tres esferas Perfecto Tres esfera de lanza Tres esfera de lanza Tres esfera de lanza No se hace No me pudo No me pudo De manera De manera De manera Que no me pudo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabra loca Vale, pues no sé Si tenemos que tirar por aquí Por algún lado A ver No sé por dónde coño se sale Por aquí Hola El descalado del fuego Vamos a llamar Popoy Tal cual Como os he dicho Los nombres originales En fin Dejémoslo estar Popoy se ha unido a mí Y se unió bien además Encima mío Vale Bien Perfecto Pues entiendo que Lo estamos haciendo bien No sé qué habría pasado Si hubiera dicho que no Tengo una más remota idea Salimos por aquí ¿Por dónde se sale? Sí ¿Qué? Sí Sí Yo sin tener puta idea De por dónde salir Ahora Joder Profundidades del bosque Encantado El arco de Chobin Pues nada, le daremos el arco al Watz el herrero está buscando por lo del hacha Vale, entiendo que ese arco Pues va a ser el arma De nuestro querido amigo Vamos a ver al herrero Que nos dé el hacha A ver qué tal, a ver si es mejor que la espada Pero al fin y al cabo, la historia del juego es la espada Lo más seria, claro, es el juego con la espada Fracaso total, oye Es el boomerang A ver, sujeta el hacha Ah, podría pulverizar rocas Hostia, menos mal que los tengo Vale Vale Perfecto, cualquier arma que encontremos así que tal Se la llevaremos a este hombre pues Y ahora podemos romper rocas Como eso de ahí Perfecto A ver qué hace Romperá el hacha, el chismal Vale Vale Vale, perfecto Gracias amigo, un placer Pues muy bien, muy bien Me gusta el tema del herrero Siempre me gustaron los herreros Vamos a seleccionar las armas Mirad Tenemos los Oye, qué putada que no venga la chica, tío La lanza tiene dos esferas Esta tiene Dos Si no me ha dado Esta espera, la esfera se la dieron a esta Si quiero quitar la esfera Me cago en todo El hacha de enano Vale A ver qué nos dice aquí Watts ha logrado forjar un hacha capaz de pulverizar incluso las más sólidas rocas Y se la ofrece a Randy Con un nuevo compañero de fatigas y nuevas armas El grupo encamina sus pasos hacia el bosque encantado Y la morada de la hechicera Elinis Elanis o lo que sea La cuerda, que no sepa qué es Pero ya lo sabremos Vamos a poner esta en el R1 Y joder, tíos Qué mierda que no venga la chiquilla con nosotros La encontraremos arriba ahora seguramente a salir No sé por qué me da la espina de que la encontraremos Ah, mira dónde estamos ya Vamos a guardar la partida Y espero, espero y deseo Que al salir nos encontremos a Prim Y ir los tres Como Dios manda Yo creo que sí, eh Yo creo que nos la vamos a encontrar O no Hostia, el Boomerang, cómo mete, chaval Vale, vamos a ver Tenemos que salir del bosque este Y para salir del bosque yo creo que me voy a pirar Cagando leches y pasar de todos ¿Vera por aquí? Ay no, mierda, claro ¿Vera por aquí pero más arriba? Hostia, esta tiene vitalidad 40 Pues igual sí que tengo que pelear, eh Para que suda un poco el nivel y eso Si no Pero aquí no hay nada Hostia Furafoya es este A eso le damos A ver si la chavalita sube de nivel Y así por lo menos Pues tiene más puntos de magia Es Popoi Nivel 2 Y aquí tenemos que tirar hacia arriba Hacia el bosque Creo que era por aquí Sabemos aquí en el cartel Bosque encantado, hacia arriba Perfecto Pues tíos, no está prim, eh Y si se pueden romper rocas Se puede romper, a ver ¿Y esta cuánto pega? A ver Uy 29 Pues no pega más que la que tengo Nada, olvídate Vámonos Vamos hacia el bosque Nos encontraríamos unos cuantos enemigos De eso no me cabe duda Y mira, camuflaos Casi Casi me lo como, eh Camuflao ahí entre las flores La flor La La mierda esta No me acuerdo como se llama Y aquí hay gente Sí, hay gente ¿Qué dice este hombre? A ver Que quiero hablar con él Hola Joder La hechicera Vio me ha salido al bosque encantado Si empiezas a adentrarte en él Cuidado con los monstruos Pobre chica Se ha aventurado solo en el bosque encantado Metemos lo peor Vale, o sea Tenemos que ir a salvar a Prim Vale Prim Te voy a devolver el favor Grande nivel 7 Guay, guay, guay Me gusta eso Joder 16 lucres Bueno Está bien Vamos Ya murió Vale Vale Pero aquí tenemos un teletransportador Se supone que el bosque encantado es por aquí Sí Pero Para la derecha ¿Qué hay? Vamos a ver primero a la derecha Lo que nos encontramos Anda ¿Dónde está? Vale, o sea Desde aquí podemos volver a los sitios En los que hemos estado Ok Perfecto Perfecto Eso está bien saberlo Si queremos volver hacia atrás Pues tenemos la posibilidad de ir por ahí Pero nosotros nos vamos a dirigir Hacia el bosque encantado Vamos a ver si Pring Si Pring no Perdón Si Popoi sube de nivel Hostia Que hijos de perra Eso no lo sabía Vamos Vamos a ver Hacer el teletransporte este A ver qué coño pasa ¿Dónde coño me manda? Bosque encantado Bosque encantado ¿No? Hostia Ey perro Tienen ¿Visteis? Tienen arcos Y parece que hay veneno ¿No? A ver No, pensé que eso era veneno Pero no O sea, es que es el bosque encantado De las narices Vale Vamos a matar los nichos ¿De aquí que hay? Por aquí bordeamos Ey cabrón Por aquí bordeamos Toda la base de la montaña Esta Vale Por aquí no hay nada Ok Para arriba Joder ¿Cómo meten, tío? Popoi Que me la dejan sin vida Mira, mira, mira Mira Qué bueno Qué bueno, Popoi ¿Viste cómo aparece? Espera Y no será la raíz Lo que le tengo que dar Raíz curativa No Hostia La chica está muerta No la puedo revivir No tengo con qué revivirla La chica está muerta Tío ¿Cómo la revivo? Ah Subió el nivel del arma Vale, vale Llegamos al nivel 2 De espada No sabía yo Que se podía subir el nivel así Vale, vale A ver Qué bichos más pesados ¿Verdad? Vale, vale, vale Venga, venga Venga, hombre Pesaos Que sois muy pesados Vosotros Vale Vamos a hablar con Con este A ver qué me ofrece A ver si podemos comprar Para salvar a la chica Vamos a guardar la partida Y a ver si podemos comprar algo Para que nos sirva Para salvar a la A la Poi Poi esta Pero el caso es el qué ¿Qué le podré comprar, tíos? Raíz curativa No, desde luego Una copa será Será esto Un barril Para que hay un barril ¿No? Voy a probar la copa esta Es que no sé Lo que hace la copa ¿Algo más? No, no quiero nada más Vamos a ver la copa Ahí está Como sabía Que la copa seráfica Era para esto Vale, reviva el personaje La copa seráfica Bien Bien, de acuerdo Pues continuamos Pero espero que se pongan Un poco las pilas Ah, vale Mira, ya estamos En un nuevo Tal para Para ir al siguiente sitio Pese que esto Donde estábamos Era el bosque encantado Pero no Ey Dos lobos, tío Hostia Bueno, espero Vale, pues Poi sube de nivel Perfecto Venga Estos son como lobos, ¿no? Hombres lobos Algo así A ver, Prim Me cago en 10 Prim se ha venido a ti Perfecto Pues ya estamos los tres Estamos los tres Que veíamos De estar Joder ¿Y ahora dónde estoy? ¿Y esto? Tengo mucho que podamos Abrirnos paso por aquí Con las armas que tenemos Vale, con el hacha Vamos a acabar Con los enemigos Joder Esta gente Ven aquí Prim Prim Ven aquí Pues nada Me cago en la leche Ahora tengo que volver A matar a todos los bichos Pues nada Lo que sí que vamos a hacer Va a ser dejar aquí Este capítulo Hemos conseguido liberar a Prim Estamos yendo del camino Al bosque encantado Y en el siguiente capítulo Pues veremos Qué nos acontece En dicho bosque Y veremos a Elenise A ver qué es Lo que nos pasa Con ella A ver si nos Acepta O no nos acepta Y nos da La información Que tiene que darnos Y nada más gente Esto ha sido todo por hoy Dejadme vuestros Si os ha gustado Si no dejadme vuestros Like Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias a todos Y saludos rockeros Chao